Bienvenidos a Autorizados Zacatecas. El día de hoy yo estoy aquí con Marisol Durán. Hola, ¿cómo estás? Así es. Hola, Oscar. Muy bien. Gracias. ¿Y tú? Bien, también. Gracias. Ojalá que vengan pronto a visitar la agencia y a conocer esta unidad que les vamos a mostrar el día de hoy. Ok. ¿Cuál es? Les vamos a mostrar lo que es la Colios, Renault Colios 2023. Ok. En su versión Intense. Ok. Este, y pues bueno, vamos a platicar un poquito de esta camioneta. Ajá. ¿Traes la llave? Claro, aquí la tengo. Miren, la camioneta cuenta con dos llaves. Este es como quien dice el duplicado de la llave. Ok. Porque la llave original es un poquito más bonita, trae el color a este como la camioneta. Ok. Entonces, pues les va a gustar mucho. Perfecto. Ok. Ahora, ¿esta unidad cuenta con un motor 2.5 litros? 2.5 litros, 4 cilindros y tiene 171 caballos de fuerza. Y 172 libras-pie de torque. Es correcto, Oscar. Ok. ¿En las luces, qué tipo de luces tiene? Mira, esta camioneta es excelente ya que tiene las luces en full LED. Toda la camioneta en su parte de enfrente trae lo que son luces de LED. Esto hace que se vea una camioneta increíble en ciudad, en carretera. Se ve muy, muy padre. Y esta línea es de la luz diurna, ¿verdad? Es correcto. Ok. Ahora, déjame les muestro aquí en el centro su emblema. Esto que viene siendo negro brillante. Estas barras que atraviesan la parrilla en cromo. Y en la parte de abajo, pues otra entrada de aire para mayor respiración del motor. ¿Tiene luces antiniebla que también son en LED? También son en LED. Ok. ¿Y qué rendimiento tiene esta camioneta? Esta camioneta tiene un rendimiento de 13 kilómetros por litro en ciudad. Obviamente, pues todo depende de las condiciones de manejo. Sí, claro. Excelente. Ok. Ahora, en los costados cuenta con una barra aquí en cromo que atraviesa parte del costado y aquí un tipo de salida de aire. Ok. ¿Rines? ¿Qué rines son? Trae sus rines de aluminio bitono de 18 pulgadas. Ok. Y trae un diseño, pues bastante elegante. Sí. Trae frenos ABS tanto adelante como en la parte de atrás, ¿verdad? Atrás también, es correcto. Ok. Y como asistentes en los rines, en las llantas, ¿qué tipo de asistentes tenemos? Bueno, aparte de que trae los frenos ABS, trae lo que es la distribución electrónica de frenado. Ok. Trae asistencia de frenado de emergencia, su control de estabilidad, control de tracción y también trae un sistema de arranque en pendientes. Ok. Que es el famoso Hill Hole, ¿verdad? Ajá, sí. Ok. Oye, pues viene bien equipada. Viene bastante equipada y muy elegante, muy bonita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y quedamos que hay otra versión. Sí, hay otra versión que trae características mucho mejores, pero esta también es muy buena. Ok. Entonces vamos a concentrarnos y encontramos también espejos al color de la carrocería con su luz direccional. Barras de techo, su antena, spoiler. A ver, las luces traseras, ¿cómo vienen? La luz trasera, lo que es la de frenado, la trae con su luz de LED y ya su luz normal son focos convencionales. El resto, ok. Y también vas a encontrar su tercera luz de freno, su rociador, el medallón que trae antiempañante y aquí un pequeño detalle en negro brillante, su limpiador, el emblema, el nombre y la marca en cromo. ¿Cuenta con cámara de reversa? Claro, cuenta con cámara de reversa. ¿Dónde la encontramos? Y esa viene aquí en la parte de abajo, también trae lo que son sus sensores de reversa. Ajá. Son cuatro, ¿verdad? Cuatro sensores. Cuatro sensores de reversa. Ajá. Y aquí esta luz, esta tercera luz de freno, ¿ok? Su luz de frenado. Perfecto, pues entonces, del exterior es todo. Ahora vamos a conocer la cajuela. Claro que sí. Bien. Ahora vamos a mostrar la cajuela. A ver. Tiene un botoncito aquí en la parte de abajo. Ajá. Y sube la cajuela. Tiene buena apertura. Yo mido 1.75 y puedo pasar por debajo de la cajuela sin ningún problema. Ya alguien de 1.49 como yo, pues más fácil, casi abajo de la camioneta. Ok. Tenemos su cubierta de privacidad. Y estos tapetes, ¿qué me puedes platicar de ellos? Estos tapetes son de la parte interior de la camioneta. Ajá. Llevan un costo extra, pero los trae aquí para que los clientes vean que pues trae varios accesorios. Ok. Sí. Cuenta con su tapete que es en tela. En la parte de abajo levantamos y está el doble fondo para la herramienta. Y más abajo su llanta de refacción que es tipo galleta y su rin de acero. Ok. Ahora, ¿qué capacidad tiene la cajuela? Híjole, la capacidad de esta cajuela es increíble. A ver. La verdad es una de las más grandes en el segmento. Ajá. Y la capacidad es de 942 litros con los asientos así como están. Ok. Y ya con los asientos totalmente abatidos, su capacidad es de 1.700 litros. 1.700 litros. Entonces, pues sí, viene muy, muy amplia, chicos. Sí, sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué te parece si pasamos a los asientos de la parte de atrás? Vamos para adelante. Muy bien. Ok. Ahora, en la puerta encontramos sus plásticos normales. Esto viene en piel y está ligeramente acolchado. Y trae un inserto en tipo gris carbono junto con su manija en cromo. Los vidrios son eléctricos, ¿verdad? Sí, son eléctricos, Oscar. Los cuatro vidrios. Ok, y en la parte de abajo, pues espacio para objetos y portabotellas. Ahora, ¿qué tipo de asientos trae la camioneta? Esta versión trae acabados en tela. Y, bueno, pues podemos ver que trae en la parte de en medio un portavasos para dos vasos, cafés. Trae sus tres cinturones de tres puntos en la parte de atrás, sus tres cabeceras que tienen ajuste de altura. Y, bueno, pues podemos ver también que tiene ahí el anclaje ISOFIX para anclar el asiento de los niños o los portabebés. Ahí tenemos uno que pues también es como un accesorio que pueden adquirir aquí mismo en la agencia. Que ahí pues les muestramos el precio y pues también es sujeto a cambios sin previo aviso. Que, por cierto, hablando de precios, al final nos mencionas el precio de la camioneta. Al final checamos eso. Ahorita enamórense de ella. Exacto. Primero lo primero. En la parte de atrás de los asientos, pues trae sus revisteros en red, en los dos. Cuenta también con salida de aire acondicionado y una entrada de 12 voltios. Pero, vamos a mostrarles el espacio. Miren. Como les dije, mido 1.75. Está muy amplia la camioneta. Y no tengo problema para el espacio en la cabeza. Y también tengo suficiente espacio para las rodillas junto con el espacio para los pies. Entonces, aquí como pueden ver, tenemos este perchero que está a su precio y también es sujeto a cambios sin previo aviso. Y ya en la parte de arriba, una luz LED de cada lado. Y tiene su encendido individual. Miren, quiero que vean la puerta del piloto. Igual trae los mismos materiales que en la parte de atrás. Aquí incluye una luz para poder acceder en las noches sin ningún problema. El espacio es más grande y portabotellas. En los controles de la puerta encontramos vidrios eléctricos. Y son de un solo toque los delanteros. Aquí estos botones son para el ajuste de los espejos laterales. Y los asientos. Sí, si te fijas aquí, trae ya los asientos. Sus acabados también son en tela, pero trae unos detalles en lo que es piel. Y esto hace que luzque a la camioneta todavía más elegante. Cuenta con ajuste manual que es de seis posiciones. De este lado vas a encontrar el ajuste de las luces, de la altura de las luces. Oscar, también recuerda que el volante trae lo que es ajuste en lo que es la altura y la profundidad del volante para la comodidad del manejo dependiendo la altura o el tamaño del conductor. Ok, que es con esta palanquita y cuenta con su ajuste periscópico. Muy bien. Viene muy elegante el volante, con sus acabados en cromo, también en piano y un poquito de piel en el mismo volante. Ok, miren. ¿Me invitas a subir o qué onda? Porque no, no me dices nada, Oscar. Aquí parece que el anfitrión soy yo. Obvio. No, si aquí el invitado, más bien tú, tú que me invitas aquí a pasar. Ay, sí. Encontramos volante forrado en piel y es multifunciones. ¿Qué tipo de pantalla tenemos? ¿Es una pantalla táctil? Es una pantalla táctil que ya trae con Apple Car y Android Auto. Tú la conectas directamente a tu celular y duplicas lo que es tu teléfono. Es de 7 pulgadas y también trae lo que es GPS. Ahí tienes para configurar bastantes cosas, el color de la pantalla, el brillo y pues todas sus cualidades. Así es. Sí, aquí por ejemplo incluye su modo eco y lo que estoy haciendo es para que ustedes puedan deducir qué tan rápida es la pantalla. Ahora, en el clúster de instrumentos cuenta con un clúster análogo en los costados y su computadora de viaje es digital. ¿Y ahí qué tipo de información encuentras aquí en el centro? Bueno, pues ahí podemos encontrar lo que es la autonomía, el rendimiento, la velocidad. Ahora sí que todo lo que necesites saber en tu manejo, ahí lo vas a encontrar. Es muy fácil de adaptarte a la camioneta porque como trae mucha tecnología, nada más ahí presionas los botoncitos y rápido le encuentras a todo. Muy bien. Ok, ok. Aquí en el costado, como ya es típico de Renault, encontramos su palanquita para el control del audio. En la parte de arriba, sus viseras. Con sus espejos y su luz. Ok, luz en ámbar, esa es la del copiloto y la del piloto viene en las mismas condiciones. Al centro, su luz ambiental, que si se fijan es en LED, portalentes y el espejo retrovisor con ajuste manual de día y de noche. La guantera. La guantera, que es bastante amplia. Ok. Bien. Entonces, en la parte de abajo de su pantalla, si se fijan, está todo rodeado con negro brillante. El aire condicionado, quedamos que es de doble zona. Es de doble zona. Ok. Y pues ya aquí todos sus controles necesarios, aquí para activar el modo eco. Y en la parte de abajo, espacio para celular. Déjenme, espérenme, ahí está. Espacio para celular. Encontramos también dos entradas USB tipo A, entrada de auxiliar y otra entrada de 12 voltios. Este espacio es antideslizante. Cuenta con su palanca de velocidades, que mencionamos, sí mencionamos que es transmisión automática, ¿verdad? Claro. Y también viene forrada en piel, junto con estos pequeños espacios para sujeción. Su portavasos, y pues aquí lo puedes igual cerrar para, en caso de que no traigas nada, pues ya se ve un poquito más agradable. Y el espacio en la consola central. Ya, para que ustedes decidan si es grande o si es chico. Bueno, a ver, ya mencionamos todas las características. Ahora, ¿qué precio tiene la unidad? Esta versión que les acabamos de mostrar es de 538 mil pesos y se la pueden llevar a partir del 15% de enganche. Ok. El precio, siempre es importante recordarles que es sujeto a cambios sin previo de vista. Es correcto. Ok. Ahora, 15% de enganche es lo mínimo. Ajá. Ok. Pero jugando con números, entre mayor enganche, ¿se reduce la mensualidad? Sí, se reduce la mensualidad y eso pues es mejor para ustedes. Ok. ¿Qué requisitos piden para venir a abrir un crédito? Mira, aquí los requisitos que pedimos es con nuestra financiera de casa, que es NR Finance, y les piden lo que es su INE, comprobante de ingresos de los últimos tres meses y su comprobante de domicilio. Y ya pues está sujeto a la aprobación del crédito. Claro, ok. ¿Cuánto tiempo toma? Aproximadamente la autorización del crédito, dependiendo del trabajo que tengan los analistas, puede ser que te demos la respuesta en dos, tres horas, o si no, el máximo es de 24 a 48 horas. Muy bien. Ok, ok. ¿Garantía? El vehículo cuenta con una garantía de tres años o 100 mil kilómetros, lo que ocurre primero, y pues aquí la ventaja es que también contamos con una garantía extendida, y ya ustedes pueden elegir, sí, un año más de garantía, dos años más, y eso igual se puede meter dentro del financiamiento, y a lo mejor pagas unos 100, 200 pesos extra en tu mensualidad, pero ya tu vehículo trae más garantía que la que nosotros les damos. Mayor protección. Es correcto. Órale, mira. Sí, es muy buena ventaja. Ajá. Seguridad, ¿qué se nos pasó? ¿Cuántas bolsas de aire trae esta camioneta? Esta camioneta trae seis bolsas de aire, entonces pues en cuestión de seguridad también es una muy buena camioneta. No solamente es bonita, sino también es segura y económica también, la verdad. Muy bien, ok. Y para terminar, que nos hicieras el favor de darnos tu número. Ok, este, mi nombre es Marisol Durán, como ya les mencionamos al principio del video. Este, mi número de teléfono es 492-130-1155, me pueden mandar WhatsApp, ahí les puedo mandar la cotización, o igual por llamadas o preguntando aquí directamente en la agencia conmigo. También pues a lo mejor es importante mencionarles que tengo la unidad disponible para prueba de manejo, y pues ahorita no en muchos lados hay para prueba de manejo, entonces eso es una ventaja para nosotros, que pueden probarla antes de decidirse por ella. Un plus. Claro. Ok, mira, qué bien. Sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Y, este, aparte que pues tienes la facilidad de mandar, como mencionaste, la cotización por WhatsApp. Sí, porque ya ves que muchas veces la gente no tiene tiempo, que no te pueden contestar las llamadas, y por ahí mismo yo les mando toda la información. Ok. Así requieran cinco o seis cotizaciones, porque luego me dicen, oye, una con seguro financiado, una de contado, una a cinco, una a seis, todas se las mandamos, sin ningún problema. Excelente. Entonces, como pueden ver, no van a batallar aquí con Marisol. Cualquier cosa, cualquier duda, pues igual te pueden contactar ahí al número, ¿verdad? Que mencionaste. Así es. Muy bien, pues Marisol, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Fue un placer mostrarles la camioneta aquí con apoyo de Oscar. Igualmente. Y sigan su página, este, él es muy bueno, y está avanzando poco a poco en este proyecto que tiene. Y por cierto, háganle saber que vieron la reseña, o que de aquí tomaron su número, para tener allí ese dato. Es correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Bye.